Si, si, va la pelota a Messi, se viene el príncipe, entrega la pelota muy bueno sobre la ubicación de Molina, Molina tocándola para Depol, Depol que cambia, envió el pase sobre el círculo central, ahí está buscándola Otamendi, Otamendi, alcanza para Enzo, Enzo para Otamendi, Otamendi con Enzo, Enzo Fernández que le retrocede y toca para el cuti Romero, Romero que tiene que sacar el balón por la derecha, van jugando para Depol, Depol a Enzo, Enzo Fernández en el arranque deriva, Julián tocó la pelota, Julián a la izquierda para Di María, Está contra el año de fondo, va a tirar el centro, la enganchó, escapó, está en el área, lo matan detrás, penal, penal de punte contra Di María, como lo buscó Angelito, como lo buscó Angelito, Maradona en el cielo, Maradona en el cielo y el ángel en la cancha, porque hizo una típica de Diego, cruzarse delante del marcador que viene detrás, el marcador no tiene más remedio si lo toca que aceptar que ha cometido penal, penal buscado por Di María, en una colosal jugada en la entrada por la izquierda, se coloca exactamente en la línea del marcador, para que el marcador lo toque, para que sea penal, penal, que va a rematar nuestro Aladino, le va a pegar el Aladino eterno del fútbol, tiene que pegarle Lionel Messi, penal para la Argentina, que se puede poner merecidamente en ventaja, en el estadio de Luzay, está colocando la pelota Messi, está el arquero caminando por el área, el árbitro que mira, Kunde lo tocó de atrás a Di María, que lo estaba dominando, muy buena la de Angelito Di María, como si lo hubiera visto antes él, y también Scaloni, pensando que el asunto estaba por allí, y Di María sorprendió, apareciendo por la punta izquierda, y dejando permanentemente en el camino a Kunde, y ahora penal, penal, que tiene que rematar Messi, queremos justicia, queremos justicia, va a pegarla, va a pegarle Lionel Messi, ahí está para hacer el remate, el príncipe de los pies alados, en sus suelas doradas, para buscar el primer gol del partido, ahí con los manos en la cintura, toma distancia Messi, va a Lionel, ¡Gol! ¡Cantina! ¡Messi! Lionel Messi, suave, a la izquierda del arquero que fue para la derecha, maravillosa ejecución, aladino eterno del fútbol, frotas la lámpara, y toda la tierra se ilumina, y va por el espacio, como si fuera la única luz posible, la luz de tu fútbol, regana Argentina, Francia 1-0, en la final del campeonato del mundo, aladino eterno del fútbol, inventor del juego, Lionel Messi, de penal, convierte el primer y merecido gol, de la selección de Scaloni, la escaloneta, Scaloni por Scaloni, buscando el campeonato del mundo. Muy bien Di María, la falta de Dembélé, y la maestría del profesor Messi, para meter esa pelota en el arco de Lloris, y para poner a Argentina mejor, 1-0 sobre Francia. Y además para poner justicia, porque Argentina llegó claramente en dos o tres oportunidades, y un remate fantástico de Di María, que asoma por la izquierda, y fue otro acierto de Scaloni, ponerlo en ese sitio. Así que, ese ángel lo provocó, y el genio de Messi lo convirtió. Energy Sanzi. El equipo argentino, qué lástima, se le escapó a Molina, y entonces, será lateral de Francia, que se hace para Mbappé, escapa sobre el área, lo cierra Molina. ¡Ah, bueno! Y se le ha dado al Vibu, que le devuelve alto hasta la mitad de la cancha. Ahí un Pamecano que le devuelve mal. Buscó la pelota notablemente a Molina, Molina jugándola con McAllister, va para Messi, cambió para Julián, Julián, a McAllister, está el gol de Di María, está el gol de Di María, viene para Di María, está, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Di María! ¡Ángel Di María! Entró a tocar como los dioses Dios en el cielo, Maradona Messi en la tierra, Lionel Y Ángel, Ángel Di María entre ellos Para traer el mensaje de gol Primero el penal Y ahora este golazo a la carrera Con una salida fenomenal Del equipo argentino Ángel Di María Convierte el segundo gol a Luis Celeste Y es plena justicia En la final del campeonato del mundo Argentina en el primer tiempo A los 36 minutos ahora Está ganando por 2 a 0 Fabulosa jugada de equipo Extraordinario carácter Todos ellos son príncipes del desierto Sultanes Que esa pelota Que es la princesa de todos los juegos Y que en poder de los argentinos Se convierte en la más coqueta de todas Le gana la Argentina a Francia Le gana 2 a 0 Apabulla la escaloneta Argentina a 2 Francia a 0 La jugada asociada No reacciona a Francia La pelota de McAllister Para un Di María implacable Definió como mandan los libros 35 del primer tiempo Con clara justicia Argentina Le gana a Francia Que no reacciona 2 a 0 Escaloni siempre supo que Di María iba a ser titular Por lo menos desde hace unos días Juega por la izquierda Marca la diferencia Alexis Soldado de la causa Con Messi Con Ángel Absoluto dominio De quien gana 2 a 0 Está muy bien Ahora Tomando nota De todo lo que es la posición Del equipo argentino Que fácil Que gratis Que le fue la vida Esta vez a Francia Que barato Le salió todo Esto es comprar Por un precio regalado Una ilusión Por lo menos Este 2 a 2 Lo es Estamos en 2 minutos 30 Después penales Después de los 15 minutos Ya lo sabe Hay pelea por la pelota Lautaro Martínez La viene a buscar en el medio Leandro Paredes Muy bien Paredes Toca por la derecha Para Montiel Viene con Messi Que estaba en offside Pero va para Lautaro Que no estaba en offside Se la dio a Messi Va la combinación para Lautaro Está, está, está Está, tapó al arquero Entró Messi Taparo Está adentro o afuera Para mí fue gol Vamos a ver Sale gritando gol El árbitro pide El gol El árbitro da el gol Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol centímetros adentro, era una jugada interminable, se la dio Lautaro a Messi, no estaba en obsa y Lautaro lo mató al arquero con un pelotazo y arremete a la carrera a buscar la pelota que sacaba Jory, Lionel para que sea Lionel, príncipe de las alas doradas, enorme jugador de la historia, otra vez Aladino Eterno, Aladino Eterno frotando la lámpara y haciendo justicia y sale el genio y tenía que ser Lionel, tenía que ser Messi, el que le empujara, el que hiciera justicia, el que le permitiera a la Argentina este grito sincero del fútbol que quiere que el campeón sea el mejor y el mejor en la Argentina, Lionel Messi entra a tocar la jugada última que él mismo había iniciado con Lautaro Martínez, el remate de Lautaro que le quemó las manos al arquero, estaba sin manos cuando Messi encuentra la pelota y saca el remate que sacan de adentro y Lionel lo sale gritando y en línea levanta el banderín y se hace inolvidable Qatar y se hace inolvidable el estadio y las banderas que se fueron levantando y el grito de la Argentina creciendo desde este desierto a las multitudes futboleras del mundo porque la Argentina gana 3 a 2 porque la Argentina vuelve a ser campeón del mundo y porque se hace justicia, estamos tan cansados de que no haya justicia que cuando la hay la tenemos que celebrar y es correcto y es justo y es divino es maravilloso que la Argentina se quede con este triunfo, Argentina 3 Francia 2, es un símbolo, es una metáfora lo que ocurrió con la jugada del tercer gol argentino, hubo que voltearle el arco a los franceses porque si no no se podía, hubo que matarlos a pelotazos porque si no no era posible que la Argentina consiguiera el tercer gol, fueron cuatro, fueron cinco jugadores a meterse en el área en los últimos instantes con una bravura enorme y ganaban dos a cero, merecían cuatro a cero y le empataron dos a dos y que hizo la Argentina, volvió como con Holanda a jugar con una enorme categoría, con un inmenso carácter para hacerse de esta victoria que por favor no toque nadie, no me toque Catar, no me toque la injusticia de nuevo, lo que aquí está y está muy bien, Argentina rumbo al campeonato del mundo y la saca el Cuti Romero, un violento tiro que va para Lionel y que es justo que aunque sea de rebote el último gol fuera de Lionel porque él había empezado la jugada, ahora sí realmente estos libretistas de cine, arman cosas increíbles, tenía que ser de esta manera, había que sufrirlo y tenía que ser Messi el autor final de la conquista y arranca la Argentina otra vez y tiene la pelota McAllister y la cambian para Acuña y viva la Argentina y viva la Luis Celeste, ahí tiene la pelota a la izquierda Acuña y Acuña tocándola para Lautaro y Lautaro que se la lleva, Lautaro que lucha ahora contra Baran, Baran que corre la cancha al revés y termina tocándola afuera, jajajaja Francia así te quiero ver, esto es lo que correspondía, el arco de triunfo es para la Argentina, el obelisco hoy es el arco de triunfo y que pasen y desfilen los muchachos argentinos, primero los hinchas y mañana cuando lleguen en una de las llegadas más jubilosas que se recuerde de la historia, la Argentina festejará el campeonato del mundo, cuánto va 7 minutos del segundo tiempo, de la largue y Argentina tiene el partido, qué le pasó a Baran que viene sobre un costado y parecía que se tenía que retirar, bien sigan ustedes por favor un instante, necesito aire, está todo listo para la definición, ganó el sorteo Messi, no sé si de quién patea primero, parece que eligió arco el de donde están los hinchas argentinos, eso lo eligió Messi, pero patear primero lo eligió Francia, que en la especie de matemática, estadística, el que patea primero tiene una leve ventaja, vamos a ver si eso se concreta o no, va pidiendo la pelota, eso es como nervioso Mbappé, como impaciente Mbappé, poco menos que le sacó la pelota de las manos al árbitro, se saludan los arqueros, hay que decir que la última atajada del Dibu, mano a mano con Muaní, es de los más grandes que tengo visto, no sé ustedes por qué no me hacen un comentario aparte, bueno porque no hay tiempo de nada, esto es una vorágine, es una atajada impresionante porque estaba perdido de todas las maneras, así es y viene la contra inmediatamente, el gol, y se produce esa jugada de Lautaro, pero le va a pegar Mbappé, bueno lo tenemos un poquito conocido ahora, le pega a la derecha, repite a la derecha, vamos Dibu, vamos Dibu, ahí va Mbappé, gol, otra vez a la derecha y casi lo ataja el Dibu, el pateo tan pero tan fuerte, va tan veloz la pelota, ha sido tan importante, Mbappé se cruzan con Messi y tiene que pegarle Lionel ahora en el mano a mano con Lloris, ahí camina Lionel Messi, eligieron a sus mejores pateadores para el arranque de la definición por penales, va Messi, autor del gol de penal en el arranque del partido y luego del tercer gol del equipo argentino cuando parecía ya en el alargue que todo se definía a favor del equipo de Scalori, le va a pegar Lionel Messi con Francia 1 a 0 en la definición por penales, ahí va a ir Lionel, se adelanta Messi, gol. Gol, tirado muy suave por el arquero determinando ya tarde para donde iba la pelota porque al principio movió hacia la izquierda y se volvió para la derecha, cosa que había observado el jugador Messi. pero quien va a patear ahora, me parece que el número 20 Coman, de grandes desplazamientos, Coman tiene que patear el segundo penal, tiene una actitud tan felina que mete el miedo, pero ahí está, acomodándose, se va Coman a tirar, atajó el Divo, atajó el Divo y sale tirándole puñetazos al aire, el Divo Martínez abre los brazos como para abrazar a un país y ahora viene el segundo penal para la Argentina, quien lo patea muchachos por favor. Que atajada descomunal la del Divo Martínez, va a pegarle Dybala, para eso ingresó Dybala, otro zurdo, para ver si afirma la diferencia. La atajada del Divo, pone a la Argentina en esta posibilidad de convertir el gol Dybala, queda un gol arriba, se adelanta Dybala, con el penal para el equipo argentino, ¡GOL! Bastante pobre el remate por el medio, suave, con fortuna, porque el arquero se jugó a un palo, 2 a 1 la Argentina. Y ahora viene el Divo Martínez, ante Chouameni, ahí está el Divo Martínez, que toma la pelota como para tomar la presión, se la lleva, el árbitro lo mira, el Divo Martínez picando la pelota, le pide a sus hinchas que se levanten, juega el Divo Martínez, el árbitro dice, bueno, deme eso, deme la pelota, el Divo se la deja por cualquier lado, como para que le vaya a buscar Chouameni, el árbitro no iba a ir, ahí va Chouameni. La verdad que, caminando por la cornisa de la amonestación, el Divo Martínez, le va a pegar Chouameni. Chouameni con el tercer penal para Francia, está la Argentina, un gol arriba. Chouameni con el penal, va a ir el Divo Martínez, a un palo, ahí va Chouameni, y afuera, 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 y baila, y baile, y baile, y baile, y baile. El Divo Martínez, el Divo, el Divo, moviendo los hombros, moviendo las caderas, baila en el área el arquero argentino, baile que te baile. Y ahora, la Argentina tratará de afirmar la victoria. Ahí vamos a ver quién es, Enzo, o Paredes. Paredes. Paredes, sí, ahora se sentó, gracias, gracias. Va Paredes, Paredes con el penal, Paredes para sacar dos goles de ventaja se acierta. Ahí va el Paredes, en la definición por penales. ¡Curre Leandro Paredes! ¡Gol! Y Argentina saca dos penales de ventaja, dos penales de ventaja, saca la Argentina. ¿Quién viene de Francia ahora? ¿Qué pasa el siguiente? No le da el árbitro la pelota al Divo, que le dice, de mera un poquitito, de mera un poquitito, por cábala. El árbitro le dice, vaya, vaya para allá. Sí, el Divo dice, mera un poquitito, todavía él no llegó. El árbitro lo arrastra un poco al Divo. El Divo le quiere decir algo al jugador francés. ¿Con qué pie pateás? Le quiere preguntar. ¿Sos zurdo vos? ¿Zurdo, sos che? ¿Quién es el que patea, por favor? ¡El 12, venga, Hugo! ¿Cómo? ¡El número 12, Moaní! ¡Muaní, Moaní! ¡Va, Moaní! ¡Gol! Gol, Argentina tiene que ratificar ahora los dos goles que tiene de ventaja. Ahí va a ir quien a patear el cuarto penal para el equipo argentino. Con dos goles de ventaja. La Argentina preparándose para el grito. Vamos a ver, hay que ratificar con este remate los dos goles de ventaja. ¿Quién va, por favor? ¡Va, Montiel! ¡Montiel, el número 4! ¡Montiel! Va, Montiel a patear este penal para la Argentina. Vamos a ver. Ahí está Montiel tomando la distancia. La Argentina a ganar, la Argentina a ganar, Montiel. Montiel con el penal. Se va a adelantar Montiel. Ahí va a ir el número 4 argentino. Corre Montiel. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Gol! ¡Y Montiel convierte y ganó a Argentina! Y por fin un poco de justicia. Bendito seas, desierto. Si nos acercaste los dioses. Todos los dioses de Oriente. Para que hicieran este acto tan justo con los muchachos llorando y de rodillas ahí abajo. No puede ser que haya que sufrir tanto para ganar un campeonato del mundo. ¿O acaso esté bien? Porque se trata de lo más sublime, de lo más grande. No se levanten nunca, muchachos. No se levanten más. Quédense ahí, abrazados a este césped. Abrazados por las voces de la multitud. Quédense para siempre como estatuas. Quédense para siempre en ese grito eterno del fútbol argentino campeón del mundo. No era necesario llegar a los penales. Pero cuando fue necesario, también en eso la Argentina fue más que Francia. Pocas veces un campeón del mundo tan legítimo, en escasas ocasiones, en contadas oportunidades, se da que aparezca un dios y diga, lo justo es, y haya dicho, lo justo es, que gane la Argentina. Y que dentro de minutos nada más, Lionel Messi, que está saludando con los brazos arriba, levante la Copa del Mundo. Lo quiere Messi, lo quieren sus compañeros, lo quiere la gente que está aquí, lo quiere la gente que está en la Argentina, y lo quiere la gente de fútbol de todo el mundo. Que Messi diga adiós con la Copa del Mundo en sus manos. Dios es Maradona, y Messi es el Mesías, en el cielo Diego, y en la tierra Messi, para hacer realidad esta historia fabulosa que nos cuentan desde Oriente como un preciado presente. Una página maravillosa y extraordinaria, con esas letras tan especiales que tienen los libros de cuentos. Había una vez, había una vez un pibe en Rosario, que creyó que merecía ser campeón del mundo, y frotó una lámpara, y la lámpara le dijo, salí vos, porque el genio sos vos. Y salió el genio, con una pelota dominada en el empeine, y siguió caminando por la vida, y jugó un mundial, pero el genio no aparecía. Jugó otro mundial, y todavía no se le daba, pero siguió frotando la lámpara. En ese cuento maravilloso que Oriente nos hace esta noche, hasta que un día, bajo estas estrellas de Catar, cerca de un desierto interminable, que nos habla del infinito, Messi encuentra la eternidad que merecía. Lionel Messi es el más grande, otra vez en el mundo. La Argentina se apropia de un campeonato del mundo, y del título rotundo de jugadores de todos los tiempos. Fue Diego, es Messi, y sigue siendo la misma historia. El ADN que viene a consagrar el extraordinario fútbol argentino. La síntesis de una historia perfecta, con un cuento que tenía que tener esta última página. El escritor va diciendo que Messi sonríe desde la cancha. Que la lámpara lo mira y le dice, caminá genio, caminá genio hacia tu gente, abrazate a tu gente. Y ahí está Lionel celebrando y festejando lo que termina como un cuento. Y aquel día de diciembre de 2022, en aquel estadio Lusail, en el medio del desierto, Lionel Messi, el niño que nació genio, y estaba en la lámpara que él mismo frotaba, ese niño, alcanzó la Copa del Mundo. Y cuando levantó la Copa del Mundo, y eso va a suceder en minutos nada más, cuando alzó la Copa del Mundo, los dioses se inclinaron para decir, hemos hecho justicia, hemos hecho un ídolo de verdad, un jugador grandioso, digno de todas las estirpes, que hacen a lo que hemos dicho siempre, de lo que el fútbol argentino es, y que como nunca ha sido, gracias a Diego en el cielo, y a Messi en la tierra. Ellos son los protagonistas de una historia que se enlaza. Ahí está Diego, desde algún lugar imaginario, tocando con la punta de sus índices, la punta de los índices de Diego, para darle vida otra vez a esta historia, para que se prolongue la emoción extraordinaria que vemos en la cancha, en los ojos vidriosos de Messi, en el abrazo de sus compañeros, que quieren ofrendarle primero que nadie a él, este campeonato del mundo. Lionel, Lionel el del primer penal, Lionel el del tercer gol, llevándose el arco casi volteándolo, Lionel otra vez el del primer penal, pero ya en la definición de los penales, y otra vez la certeza, y la seguridad, y la grandeza, y la perfección, y el lujo, y la geometría. Y ahí están, otra vez, los muchachos argentinos saltando. Han ganado el campeonato del mundo de una manera que provoca un orgullo tan grande que a uno no le cabe en el cuerpo. Da gusto ver a ese público, revoleando sus banderas, revoleando sus camisas, todo por encima de sus cabezas, para celebrar este triunfo. Da mucho gusto haber estado aquí. Da mucho gusto empezar a decirle adiós al fútbol, y el relato de los campeonatos mundiales. Si Messi dice adiós, nos vamos con él. Te digo adiós, fútbol. Te digo adiós y gracias, fútbol. Te digo adiós y gracias por el fútbol, por las transmisiones, por los mundiales, por este título, por el Diego y por Messi. Te digo adiós y gracias, querido fútbol, campeón del mundo. Te debo tanto, pero tanto, que caminaré eternamente por el desierto preguntándome cómo te lo pago y no habrá manera. Amigos, estamos en el final. Queda el festejo, queda la copa, queda alzarla, queda la inmensa alegría de ver a la Argentina campeón del mundo y a Messi levantar la copa. Y como dicen en el final, en la República Argentina, y seguramente en todo el mundo, cuando se firma un acto que pretende ser justo, será justicia. Y es justicia. Y será justicia evocar este triunfo de la Argentina como uno de los más extraordinarios, recordados y aplaudidos de todos los tiempos del bendito fútbol. Gracias. 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 Gracias.